Sí, un saludo también para ustedes y como comentaban, desde que en la jornada del domingo el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, pues anunciara en su conferencia de prensa que Cuba dispondría de un nuevo medicamento para la prevención de las enfermedades respiratorias. Muchas han sido las preguntas que hemos recibido a través de las vías de comunicación del sistema informativo de la televisión cubana y también del canal Caribe. Y precisamente para hablar de este nuevo medicamento me acompañan esta tarde, salvando las distancias, por supuesto, que son tan necesarias en estos tiempos, la doctora en ciencias, Diadelis Ramírez Figueredo. Ella es investigadora del Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, o sea, el SECMED como le conocemos. Y también el doctor Johan Perdomo, quien es jefe del Departamento de Medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud Pública. Gracias a ambos por acompañarnos en esta emisión en que queremos un poco que... y comenzando por lo primero. ¿Qué cosa es el Prevengovir? Diadelis, ¿esto, digamos, de dónde sale? ¿Cuál va a ser su utilización? Un saludo para ti, para toda la teleaudiencia, Lazarito. Bueno, el Prevengovir es un medicamento homeopático elaborado a partir de cepas homeopáticas reconocidas en las materias médicas, es decir, en las materias médicas y en las farmacopeas internacionales reconocidas en Cuba, y está elaborado a partir de cepas homeopáticas de origen vegetal, mineral, animal y de origen biológico también. Este Prevengovir se le ha otorgado un registro sanitario por nuestra autoridad reguladora de medicamentos para la prevención de enfermedades gripales, infecciones virales y la influenza, por lo que se recomienda su uso en condiciones de riesgo epidemiológico. Un elemento muy importante de este medicamento, el cual comenzará, es decir, está comenzando a introducirse en nuestra población, es el hecho de que es una solución hidroalcohólica y en su prospecto aparecen muy claramente las especificaciones para el uso en poblaciones especiales, dígase pacientes geriátricos, pacientes pediátricos, embarazos y lactantes. Es decir, esto es algo muy importante. Ahora bien, ¿en cuál es el marco legal en que se ha amparado este registro sanitario? Bueno, el CECMED, la Autoridad Reguladora de Medicamentos de Cuba, única de su tipo en nuestro país, es decir, cada país tiene una autoridad reguladora de medicamentos, desde el año 2011 ha emitido regulaciones relacionadas con esta modalidad terapéutica de la homeopatía y ha ido ganando experiencia en la evaluación y aprobación de estos medicamentos y no es la primera vez que hemos aprobado medicamentos para contingencias epidemiológicas. O sea, hay experiencia incluso de nuestro país y aprobada, sobre eso vamos a hablar más adelante porque me gustaría que el Dr. Johan nos abunde un poco a quiénes va este medicamento. Hay personas que preguntan, ¿es que va a estar en la farmacia disponible para todo el mundo? ¿Será solo para los ancianos que son grupos vulnerables? ¿Para quién es el Dr. Johan que va dirigido este medicamento? Sí, Lázaro, buenas tardes también para ti y para nuestra teleaudiencia. Este medicamento Prevengobir, que tiene registro de medicamento homeopático, como decía Diadelis, es de nueva introducción y comenzamos en primera línea, en una primera etapa, a administrar el producto precisamente en estos grupos de riesgo, en estos grupos vulnerables, tomando en cuenta los hogares de ancianos, casas de abuelos, centros médicos, psicopedagógicos y hospitales psiquiátricos. Ya en este momento ha comenzado a extenderse su uso a nivel de la población. Este medicamento va a llegar a la familia a través de su equipo básico de salud, el médico y la enfermera de la familia por las diferentes áreas de salud, los policlínicos de nuestro país. ¿Qué pasa? La industria cuenta con la capacidad productiva necesaria para respaldar las necesidades de este momento. Este es un medicamento que vale la pena aclarar, que es producido por la unidad básica Julio Trigo de los laboratorios AICA, perteneciente a BioCuba Pharma, que es la entidad productora, y progresivamente se va a ir incrementando la distribución de este medicamento, priorizando aquellos municipios donde la situación es mayor número de casos positivos y hay mayor riesgo. Nosotros comenzamos ya en Pinar del Río, en Consolación del Sur, está comenzando también acá en Plaza y progresivamente se va a ir distribuyendo a toda la población. Una vez que se cubra las necesidades de la población, existe la disponibilidad de producto para mantener un nivel de estas producciones en la farmacia para poder seguir utilizándolo en caso de necesidades, no solo por esta enfermedad que hoy estamos combatiendo, porque vale la pena también aclarar que no es un producto que sea registrado específicamente para el coronavirus, sino que se utiliza en la prevención de enfermedades virales y en enfermedades respiratorias agudas. O sea, no sustituye entonces este medicamento ninguna de las medidas incluso de prevención que hemos establecido en el país, como el uso del nasobuco, también el lavado frecuente de las manos. ¿Qué consideraciones finales tienen ustedes para este medicamento? Para nada. Este medicamento es un elemento más que se suma a la estrategia de prevención de la enfermedad COVID-19 que ha adoptado el Ministerio de Salud Pública. Es solo un elemento más y no sustituye ninguna de las medidas. El consumo de medicamentos no implica eliminar el uso del nasobuco, no implica eliminar el lavado de manos, ni implica poder acudir o hacer reuniones multitudinarias, eventos donde se agrupen las personas. Es una medida más lo que se ha demostrado en el uso de estos elementos de homeoprofilaxia en otras epidemias en Cuba e incluso en el mundo, porque existen reportes en otras partes del mundo donde se han utilizado medicamentos homeopáticos en la prevención de enfermedades y existen las publicaciones en revistas científicas donde esto ha demostrado un impacto. Pues bienvenido entonces al prevención COVID. ¿Usted quería agregar, Diadelis? Sí, quería agregar que bueno, como parte de las funciones que nos compete como autoridad reguladora, este medicamento también estará evaluándose, como parte de la introducción de este nuevo medicamento, se le hará una farmacovigilancia activa del medicamento, es decir, aunque ha sido evaluado y aprobado y se ha demostrado su calidad, seguridad y eficacia, pero bueno, cualquier síntoma que el paciente presente pueda acudir de inmediato al médico ya que estará también bajo farmacovigilancia activa. Le decía entonces que bienvenido al prevengovir, ya la experiencia incluso con otros medicamentos de la homeopatía y estoy pensando en el prevengodengue, también en ese estudio que hizo la doctora Conchita para el tratamiento, o sea, la prevención de enfermedades también transmisibles y donde la homeopatía también ha jugado un papel muy importante. Gracias a ustedes por habernos ilustrado un poco este nuevo medicamento, el prevengovir. Bienvenido también entonces a todo lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades respiratorias en nuestro país, tan comunes en esta época del año y si es también para que sea un frente de batalla contra el nuevo coronavirus, pues bienvenido entonces al prevengovir. Nosotros vamos a continuar ahora con más. Gracias.